De esta manera vamos a invitarlos a que vayan agarrando a su pareja Vamos a iniciar con las cumbias de alto nivel Ahí en esta super ocasión Vamos a bailar con Miguel Reyes Vamos a ganar a pareja Vamos a iniciar de esa manera el tema de compras Que se nos vea la galleta Zamora Reseli y toda la dinastía bautista En la música y el sabor de Miguel Reyes A la hermosa Belón Mata Y todos los chulos del alto Van el David Y no alcanzables de la cumbia Toda la cueva del zorro Hay con Miguel Reyes Quiere, 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 quiere Quiere Hoy carnaval Y las cumbias de alto nivel Echale sabor Toda la 28 de octubre Cumbia Porque no eres payaso ni mamador Pablo quiere un saludo Que puro corazón Que caí del famoso toste Ya presente con las cumbias de alto nivel Gracias Esa noche fue el famoso Guasa Todos los perros y perros Allá nos vamos el domingo ese Echale sabor Subiendo a la constelación chimpana Daigo al sase Paola Y sobró Paola Todos los chamacos sin pieles La banda de patas de San Bartolo La presente contigo en el reyes Inalcanzable es la cumbia El baby Cáscara En la música y el sabor de Irón Reyes Bando y la cruz de la semana 82 Canto Tomasito Chabla Venga esta noche mis hijas de los tres puntos Toda la banda Y alto nivel Para el pata loco es amor Y aquelín San Bartolo Morales Echale sabor Básilas Están peleando con Irón Reyes Orio Reyes Orio Reyes La fantasmania 83 Inalcanzable Tony Fantasma El sase Quisomor Paola La presente contigo en el reyes Orio Reyes Básilas 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 A favor A echarle sabor En la música y el sabor de Irón Reyes Orio Reyes Ascending Básilas Fade el baby Básilas Y todas las claves Básilas Suma Constelación 89 Inalcanzables de la cumbia Dicen Escuchen En la música y el sabor de los reyes Van el Chambis Morales Venga esta noche los chulos de Lento Y échale el sabor Venga esta noche todos los farangueros de Lado Sur Y todos los oaxacos Ya presentes con las gímenas de nivel Y Partido Chamba De la cimera Toda la banda de cazador mujer y evas Y el barrio de San Juan Para el Sonsequí San Juan Paula Todos los chamagos sin pieles Fuentes de San Martelo ¡Ey! ¡Echale el sabor! ¡Echale el sabor! Para la anarquía dos mil Marco y el Tontín Este Toño, Diana y Evelyn Para el Toch y el ángel siempre Toda la banda de los malitas ¡Ey! Chambaquitos L2 se luce Y su amor para ahora ¡Adiós! 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 La chiquita Bane ¡Adiós! ¡Adiós! Cami Catalina del Verde Sensación Coca ¡Adiós! Degos pobres, sucocho pibis ¡Adiós! Encaso el Alex Toda la banda de los de la vía ¡Oiga! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal!